Principios sólidos. ¿Qué es esto de los principios sólidos? Pues os los voy a empezar a explicar. Vamos a empezar a explicar un poquito qué es esto de los principios sólidos, por qué se utilizan, por qué son importantes y sobre todo por qué, al fin y al cabo, los tenemos que aprender. De nada vale muchas veces saber la teoría y saber programar cosas cuando en realidad tenemos siempre formas de quizás hacerlo mejor, de hacerlo de manera más elegante, de hacer que nuestro código, al fin y al cabo, pues sea más escalable, más reutilizable, que tenga menos errores. Y, en cierto modo, esto es lo que quieren, acabar cubriendo estos principios sólidos que vemos por aquí. Esto es lo que significan los principios sólidos. Los principios sólidos fueron creados por Martin, en el Clean Code, este libro que es como una especie de Biblia, que hay gente que le gusta más menos, que puede estar más menos actualizado. Respetamos todo esto. Pero bueno, sí que es cierto que estos cinco principios, estos principios sólidos, pues calaron bastante en el sector y que a día de hoy conocerlos, yo sinceramente creo que nos hace mejores programadores, ¿vale? Así que vamos a hablar de cuál es este primer principio. Lo que pone aquí SRP o Single Responsibility Principle, que básicamente es principio de responsabilidad única. Por eso cada uno, Single Responsibility Principle, por eso está asociada a la S. Después veremos el de la O, el de la L, el de la I, el de la D. Vale, os voy a contar primero la teoría de qué es este principio de responsabilidad única. Dicho con la teoría, así como más al grano, el principio de responsabilidad única lo que quiere decir un poco es que cada clase tiene una única responsabilidad y aún se suele como complementar más. Cada clase tiene una única razón para cambiar. Esto, si lo vemos así, podemos hasta pensar que no sabemos qué significa. Por eso creo que venía muy bien el juntarlo con los retos de programación, porque así ya no solo es el hablar de la teoría, eso de que al fin y al cabo tiene esa responsabilidad única la clase, la única razón para cambiar, que una clase solo debe hacer algo concreto, que es lo que acaba representando la clase. Estos son principios asociados a programación orientada a objetos, ¿vale? Y este principio yo creo que es sencillo de entender. ¿Por qué? Porque solo os tenéis que quedar con esa responsabilidad única. Por un lado, la clase se tiene que encargar de una sola funcionalidad, una sola tarea dentro de nuestra aplicación y esa responsabilidad tiene que ser clara. Es decir, que no se solapen funcionalidades o que no existan funcionalidades que puedan ser casi iguales dentro de la misma clase. Por eso esa responsabilidad, por eso esa manera de intentar que nuestro código se entienda mejor. Y por otro lado, os decía por ahí, esa razón para cambiar, que decíamos, no, 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 pero debe poseer una única razón para cambiar. ¿Qué es eso de una única razón para cambiar? Significa que si la clase tiene más de una responsabilidad, claro, ¿qué pasaría? Que si cambia, esa responsabilidad puede acabar rompiendo la clase, puede acabar afectando nuestra aplicación. Por eso solo tiene que afectar como a un rango de acción de la funcionalidad. ¿Y qué acabamos haciendo para acabar cumpliendo este principio de responsabilidad única? Pues que las responsabilidades, en el momento que van apareciendo, lo que nos van a acabar generando son diferentes clases. Para que así cada clase se ocupe de algo concreto, que es lo que hablamos de esta responsabilidad única. Vamos al ejercicio. Dice, exploremos el principio de responsabilidad única y creo un ejemplo simple donde se muestra su funcionamiento de forma correcta e incorrecta. Y yo creo que verdaderamente esta es la mejor manera de acabar entendiendo, pues, este principio de responsabilidad única. O, en realidad, casi esto de los principios sólidos. Ver cómo hacemos algo mal y cómo gracias a este principio lo estamos haciendo bien. ¿Es obligatorio utilizar siempre los principios sólidos? No. Los principios sólidos hay que seguirlos 100% al pie de la letra. Si no es que somos peores programadores, no. Pero saber cómo funcionan nos va a ayudar a tomar mejores decisiones. Y, ah, si al final tenemos que romper alguno de estos principios sólidos, que lo hagamos de manera consciente. No que lo hagamos porque, bah, a mí me da igual cómo programarlo con total de que compile y funcione. El programa está bien. No. Entendamos que conocer este tipo de buenas prácticas nos puede ayudar a crear software mejor. Ok. Así que vamos aquí a crear un bloque para el ejercicio y vamos a hacer esto que nos decía. Primero, crearlo de manera incorrecta y después hacerlo de manera correcta. Vale. Hablamos de ese principio de responsabilidad única. Entonces, mira, me voy a crear, por ejemplo, una clase llamada usuario. Esta clase llamada usuario, pues, imaginemos que tiene un inicializador. Sin más. Vale. Tiene este inicializador. Y, por ejemplo, esto lo que significa es que podemos crear un usuario al que se le pasa un nombre y un email. Sin más. Y aquí, pues, tendríamos, pues, la asignación de estos parámetros. Del nombre por un lado, que sería igual al nombre que nos entra, y el email por otro lado, que sería igual, por supuesto, al email. Hasta aquí todo bien. Ahora imaginemos que nuestro programa, pues, puede hacer varias cosas. Que, por un lado, este usuario necesita una funcionalidad que lo guarde en una base de datos. Y una funcionalidad que, por ejemplo, sirva para enviar el email. Entonces, lo primero que podríamos pensar aquí es que, pues, no lo sé. Save to database. Vale. Entonces, si yo necesitara guardar este usuario, yo podría hacer lo siguiente. Pues, no lo sé. Que aquí se le pasara el nombre y se le pasara el email del usuario. O simplemente el self para que acceda a cada uno de ellos. Y yo ahora aquí haría el código, que no lo voy a hacer. Esto es simplemente para enseñar el ejemplo. El código de guardar el usuario. Y aparte, yo podría también tener una funcionalidad para enviar el email. Send email. Vale. Y aquí, pues, más de lo mismo. La funcionalidad para enviar el email. ¿Qué está pasando aquí? Tenemos el usuario. ¿Cuántas responsabilidades tienes tu usuario? Porque está por un lado el usuario. Pero, ¿qué hace este usuario? Tiene una responsabilidad única, porque parece que está la creación del usuario, pero aquí hay una responsabilidad que es guardarlo a base de datos. Y otra responsabilidad que es enviar un email. Aquí ya vemos varias responsabilidades. ¿Cuáles son las responsabilidades de este usuario? Claro, una, guardarse en base de datos. Otra, enviar el email. ¿Por qué mezclar el usuario con el email, con lo que sea? Es decir, aquí le estamos dando funcionalidades a un usuario que podrían ser propias de un usuario o no. Y que en el momento que yo daba tocando el usuario, igual tengo que reimplementar mi operación de guardado a base de datos, que igual yo tengo que reimplementar mi operación de envío de emails o algo así. Pero en realidad, una operación de guardado, igual debería ser independiente del usuario. A mí que me importa si estoy guardando usuario o estoy guardando yo qué sé. Y por otro lado, la operación de enviar un email, a mí que me importa si es el email de un usuario o el email de otra cosa que a mí me diera la gana. Entonces ahora vamos a ver cómo intentamos reimplementar esto, pero ahora ya he pensado a intentar conservar ese principio de responsabilidad única. Entonces yo, por un lado, tengo mi usuario. Mi usuario para mí es correcto, pero como decíamos que intentábamos solventar estos problemas de que se tengan varias responsabilidades, pues lo hacíamos creando más clases para que así sea independiente. Entonces imagínate que yo ahora creo una clase que sea, pues por ejemplo, ya que estamos hablando de que hay que guardarse en base de datos un usuario, ¿por qué no le llamamos user repository, por ejemplo? O service, o yo qué sé, lo que nos dé la gana. Voy a llamarle service o repository, si igual pensamos que está asociado a una entidad o lo que sea. Bueno, nos da un poquito igual, ¿vale? Y yo ahora aquí, todo tranquilo, podría decir, ya tengo la operación para guardarlo en la base de datos. Y ahora aquí, claro, si lo tengo que guardar en base de datos, pues yo le paso mi usuario y ya está. Y aquí ya haré la lógica que esté totalmente separada de este usuario y que en el momento que yo tenga que cambiar algo, esto debería guardarlo en base de datos porque va a estar modelado como un usuario. Igual ya no tengo que andar retocando en el medio. O en caso contrario, caso de que lo cambie, pues seré mucho más consciente de que por un lado tengo mi usuario y por otro lado tengo la funcionalidad de guardarlo en base de datos que yo qué sé cuántas funcionalidades acabaré teniendo. Y este mismo enfoque se lo podemos dar por este lado al email, email service. ¿Qué haría aquí? Pues igual el email service no tiene nada que ver con el usuario, que yo quiero mandar emails y ya está. Entonces yo me creo aquí una función que sea, pues no lo sé, send email. Entonces esto igual recibía el self, pero igual lo que recibía aquí, pues es el email y el mensaje, ¿no? Lo que fuera. Y para mí este, en este caso, ya permito que sea independiente. Esto me permite que si el día de mañana un usuario, entre comillas, tiene 50 funcionalidades asociadas, yo las estoy modelando todas de manera independiente. Unas serán comunes solo al usuario, otras quizás servirán para mandar más cosas, como puede ser este servicio de email, pero en realidad mi usuario acabará reducido a únicamente la funcionalidad de representar al usuario. Y mi clase user service acabará reducida a realizar operaciones, imagínate, de base de datos asociadas a mi usuario. Y mi servicio de email tendrá operaciones que estén referidas al envío de emails o al trabajo con emails. Ahora pensar que esto puede ser un poco una tontería, ¿no? Porque estamos trabajando con algo súper, 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 súper simple. Pero pensar cómo puede acabar afectando a una operación, a una aplicación mucho más grande, que esté creciendo constantemente, que los usuarios o que los programadores estén continuamente realizando cambios, que se estén añadiendo continuamente funcionalidades, que se estén cambiando funcionalidades. Y para esto es para lo que sirven estos principios Solid, para conseguir que nuestro código, al fin y al cabo, sea más mantenible, más entendible, más seguro, que si alguien tiene que introducir un cambio, diga, joder, tengo que hacer un cambio en el email. Pues ya está, tengo mi email service que hace aquí cosas genéricas, no sé qué. Pero, y si fuera asociado a un usuario, pues igual era un user email service. Igual que puede ser este user service si lo que estoy haciendo es trabajando con base de datos o lo que sea. Entonces, entendamos que, por eso digo que a veces hasta se pueden romper estos principios Solid si creemos que no tienen tanto sentido. Igual si es una aplicación muy pequeña que no va a crecer en la vida, pues de nada tampoco vale estar creando clases y clases y clases y clases y clases, ¿no? Pero, en el caso de que querramos que funcione de manera independiente, yo me voy haciendo mis clases, cada clase va a hacer lo que nos dé la gana que haga, pero siempre cumpliendo esta responsabilidad única, como estamos diciendo. Ok, entonces vemos que aquí hemos separado un service que directamente es independiente del usuario, porque recibe email y mensaje, y en cambio este user service sí que sigue, en cierto modo, ligado al usuario, pero sigue haciendo o ganando una responsabilidad que no tiene nada que ver con simplemente representar al usuario. Ya tiene una funcionalidad que igual está asociada a base de datos y ya está. Ok, aún así, Bryce, igual esto aún no se entiende. Pues bueno, por eso os pongo la segunda parte del ejercicio, porque la segunda parte del ejercicio sí que vale para ya ver un ejemplo pues un poquito más real. Decía, dificultad extra. Desarrolla un sistema de gestión para una biblioteca. El sistema necesita manejar diferentes aspectos como el registro de libros, la gestión de usuarios y el procesamiento de préstamos de libros. Entonces, bueno, claro, ¿cómo lo haríamos de manera incorrecta? Vamos a hacer aquí el bloque incorrecto. Tenemos nuestra, por aquí, gestión de biblioteca. Nuestra biblioteca. Manejar diferentes aspectos. Repito, registro de libros por un lado, gestión de usuarios por otro, procesamiento de préstamos por otro lado. Claro, yo si empiezo a desarrollar esto, pues me puedo crear aquí mi biblioteca. Library, sin más. Una vez tenga la biblioteca, ¿qué podría hacer? Lo que vimos antes. Pues igual puedo inicializarla. Vengo por aquí. ¿Y cómo la voy a inicializar? Si esta biblioteca tiene que acabar gestionando libros por un lado, usuarios por otro lado y préstamos por otro lado, me lo voy a inventar. Es decir, tampoco nos pongamos exquisitos. Ya digo, esto es más la lógica que esto sea el sistema perfecto. Pues igual, yo digo, pues mira, por un lado tengo un array de libros para gestionar los libros. Por otro lado, tengo un array de usuarios. Y por otro lado, tengo un array de préstamos. ¿Vale? Entonces, así más o menos tendría inicializada mi biblioteca. Y decía que debería soportar ciertas funcionalidades. Las pongo por aquí. Primera funcionalidad. ¿Necesitas manejar diferentes aspectos como el registro de libros? Pues yo que sé, me voy a crear una función que sea adbook. ¿Vale? ¿Por qué? Porque si tengo que añadir un libro, pues quizás este libro, lo que tiene, por ejemplo, título, autor, ¿no? Y pues el número de copias, ya que es una biblioteca, pues cuántas copias tiene, ¿no? ¿Y qué haríamos con esto? Pues igual, yo con esto ya lo que podría hacer es accedo a mis libros, books, y añado este libro. ¿Añado este libro cómo? Un poco como nos dé la gana. Bueno, lo que podríamos pensar aquí es, pues no lo sé, igual podría acabar creando un diccionario, sin más. Un diccionario donde tengamos clave valor con cada uno de estos campos. Con el title, por un lado, por otro lado con el autor, y por otro lado con las copias. ¿Vale? Y esta sería la operación de añadir libros. Por otro lado, me decía que tenía también que aprender a añadir también usuarios. Pues bastante parecido, ¿verdad? Add user. ¿Qué tiene el usuario? Pues el nombre, el ID. Aquí decíamos, ah, mira, ¿qué tiene? Registrar libros. Aquí lo teníamos. El título, el autor y el número de copias. Pero usuarios que tienen en este caso, pues el nombre, el número de identificación y el correo electrónico. Pues el nombre, el ID y el email. Más de lo mismo. Pero en este caso, yo voy a ir aquí a los usuarios y voy a guardar por un lado el nombre, por otro lado voy a guardar su ID y por otro lado voy a guardar su email. Y ya que tenía que hacer ahora estas operaciones con los libros, por un lado, poder alquilar el libro. Así que operación DEV1BOOK. ¿Vale? Y ¿cómo alquilo el libro? Pues tendré que decirle qué libro alquilo y a qué usuario. Pues por ejemplo, le digo el ID del usuario. Que si queréis, para que se entienda mejor, le pongo aquí USERID. Si queréis que esto lo guardemos, pues con un poco más de sentido. Si yo le paso el identificador del usuario, por un lado, y el título del libro, por otro lado, BOOKID. ¿Vale? Que esto en realidad es el nombre del parámetro. Yo podría venir aquí y le digo, aquí le quiero llamar simplemente ID porque tengo clarísimo que esto está asociado al usuario. Y aquí, como yo le pasaba el BOOKID, imagínate, fuera BOOKTITLE. Y yo después ya lo juntaré con el TITLE por este lado. TITLE. Ahí lo tenemos. Vamos a intentar montar la lógica para encontrarlo. Sin complicarnos mucho, imagínate. Sería acabar buscando un libro, ya sabéis, te lo podríamos hacer con funciones de orden superior o con yo que sé. Siempre os lo intento dejar fácil para la gente, sobre todo, que está empezando, que no vea que es muy difícil. Entonces, bueno, ¿qué tendríamos que hacer? Si el BOOK, el libro, ¿no? Vengo por aquí. ¿Qué campo? El campo TITLE. Si el campo TITLE que tenemos por aquí del libro es igual a qué? Al BOOKTITLE que le estábamos pasando por un lado y las copias del libro, copies, son mayores que cero, pues en cierto modo yo ya podría alquilarlo, podría prestarlo. ¿Qué tendríamos que hacer? Pues bueno, ir a nuestro libro, decir que al número de copias, pues le restamos uno, menor o igual que uno. Y ahora, ¿qué tendríamos que hacer ya con esto? ¿Acabar retornando? Pues por ejemplo, ¿qué hemos prestado este libro? Yo qué sé. Podríamos acabar diciéndole, por no acabar como registrando todo esto mucho, ¿qué tendríamos que hacer? Vale, vamos a quitarle una copia. Vamos a añadir este libro. Tendríamos que decirle, ah, vale, ahora tenemos que asociar que se lo hemos dejado a alguien. ¿Cómo lo asociamos? Pues venga, también al listado de préstamos, pues vamos a inventarnos otra estructura. ¿Qué tendría esta estructura? Vamos a ver si nos dice por aquí algo. Procesar préstamos. Debe permitir al usuario tomar préstamos y devolver libros. Entonces, ¿qué datos tenemos aquí? Por un lado tenemos el UserID y por otro lado tenemos el BookTitle. Y así creamos una estructura donde se asocie el libro que se le ha dejado un usuario. Por supuesto, esto se podría hacer mejor, controlar errores, lo de siempre. Pero, en cierto modo, esto podría ser suficiente. Y aquí, ¿qué podríamos hacer? Pues no lo sé. Igual retornar un True en caso de que podamos prestarlo y retornar un False en caso de que no lo podamos prestar porque el libro no está disponible o lo que sea. Podríamos hacer cualquier cosa, pero ya digo, estoy como creando operaciones simplemente para entender que nuestra biblioteca tiene alguna funcionalidad. Claro, igual que lo prestamos, también lo podemos retornar. ¿No? Podemos acabar devolviéndolo. Return Book. Y vemos que esto, en cierto modo, pues tiene también buena pinta, ¿no? Parece que hasta no tenemos la necesidad de usar ese principio de responsabilidad única. Podríamos hacer más de lo mismo. Pero, en este caso, en vez de buscar ahora aquí dentro del listado de libros, yo voy a buscar dentro del listado de préstamos, claro. ¿Y qué tendríamos que acabar revisando aquí? Pues casi lo mismo. Pero, en este caso, si en el préstamo este tenemos el ID de usuario, user ID, es igual al user ID que nos pasan y, por otro lado, también tenemos en este préstamo, book title es igual al título, esto quiere decir que el libro en realidad estaba prestado. ¿Qué hacemos? Si estaba prestado y lo tenemos que retornar, nos vamos a los préstamos y lo eliminamos. Podríamos decirle, hey, cárgate este préstamo, ¿vale? Y ahora, lo que tendríamos que acabar haciendo sería, como hicimos antes, dentro de las copias, dentro del título, esto que vemos aquí, dentro de los libros que tenemos por aquí, en el campo título, buscaríamos el libro y, en este caso, le incrementaríamos uno. En vez de restarle uno, le sumamos uno, ¿vale? ¿Y qué podríamos hacer? Por más de lo mismo. Si en realidad lo damos devuelto perfectamente, retorno un true y, si no, pues retorno por aquí un false. No nos quedemos mucho con esto, que puede ser un poco mejor, peor, más, menos cutre, pero simplemente como para darle cierto feedback al sistema de saber si esta operación de prestar por un lado y retornar el libro, pues se ha hecho correctamente. Vale, aquí tenemos nuestro sistema. Esto ya casi podía ser un ejercicio. Y esto es algo que habitualmente podríamos acabar implementando así, sobre todo si empezamos y decimos, joder, pues qué bien lo he hecho. Vale, pero ahora tú piensa que cambia estas estructuras, que cada vez hay más responsabilidad, que un libro ahora de repente tiene campos diferentes. Aquí lo hemos modelado todo desde dentro. Esto pensar que es peligrosísimo. Estamos los campos por aquí que están a pelo. La funcionalidad que tenemos, funcionalidades de añadir usuarios, de libros, de retornos de los libros. Claro, no hay como una manera ordenada y mucho menos una manera de que este sistema crezca, de que esta aplicación haga más cosas sin que nos volvamos medio locos. Vale, vamos a intentar buscar la manera correcta ahora siguiendo este principio de responsabilidad única. Creo que, en cierto modo, ahora que ya entendimos sobre todo el anterior ejercicio, la parte más simple, tenemos algo muy fácil, que es, vale, aquí hay diferentes responsabilidades. Todo esto lo tenemos que acabar dividiendo en clases. En clases que tengan una única responsabilidad. Lo primero que yo tengo que acabar entendiendo es, vale, si yo necesito clases que tengan una única responsabilidad, es empezar modelando como objetos las propias entidades. La entidad de libros, la entidad de usuarios, la entidad hasta de préstamos, no como sistema. Ok, entonces, ¿qué voy a hacer? Vamos a empezar por lo más fácil. Me voy a crear una clase para los libros. Book. Y aquí voy a inicializarlo. ¿Qué tiene el libro? El libro tenía un título, un autor y unas copias. Pues vamos a hacerlo bien simple. Ya está. Y ahora aquí, pues simplemente me lo voy a guardar. Title, igual a title. Y vamos a hacer lo mismo con los otros dos campos que tiene el libro. Ya estoy modelando de esta forma un libro. Y ya lo estoy modelando con datos que me guardaba un diccionario, que podía cambiar, errar, fallar. No, no. Ya tengo una estructura asociada al libro. Es decir, lo que tenga que cambiar relacionado con un libro, lo cambio en la clase libro. ¿Qué otra entidad teníamos? Que también estábamos modelando por aquí un poco lo loco. Teníamos la entidad de usuario, user. ¿Y qué tenía el usuario? Lo veíamos por aquí. Ese nombre, ese ID, ese email. Vamos a meter el nombre. Vamos a meter su ID. Vamos a meter su email. Y ya de repente ya tengo una clase con la responsabilidad única de modelar al usuario. ¿Qué más entidades tenía por aquí que hasta se guardaban en esta librería o biblioteca o como le querremos llamar? Loans. Ese loan. Ese préstamo como tal. Vale. ¿Y para qué sirve el préstamo? Claro, el préstamo no es como una entidad tal cual. El préstamo parece que en este caso sí que está realizando ya alguna funcionalidad extra. ¿Qué funcionalidad? La funcionalidad de gestionar los préstamos. Ah, vale, vale. A ver, pues vamos a irnos por aquí a una clase. Vamos a crear esa entidad de préstamo. ¿Y qué tendría ahora esta funcionalidad de préstamos? En realidad la inicialización, o como yo la entiendo, es la gestión de los préstamos. Claro, no es ya que la librería tenga que gestionar los préstamos, que yo podría tener una entidad que su responsabilidad, la entidad préstamos, gestionar préstamos. Así que vamos a crearnos esta máquina de gestionar préstamos. Que esto ya lo teníamos aquí, ah, vale. Puede ser una estructura que gestione los préstamos. Que esto podríamos tener una entidad que funcionara como el préstamo o lo que fuera, por supuesto. Pero aún así, para que veáis un poco las responsabilidades como yo, las voy estirando más. Incluso la podríamos tirar más. Vale. Teníamos esta operación antes. Que decía, hey, como entidad que tiene que acabar gestionando préstamos, tienes la posibilidad de prestar un libro, pero la posibilidad también de retornar el libro. Y ahora, ¿qué le pasamos? ¿El user ID, el book title o lo que sea? No. Ya lo tengo modelado por separado. Tengo un usuario y tengo un libro. Me da igual cómo funciona el usuario y el libro, porque ya los tengo de manera independiente. Ya no tengo que andar buscando campos en concreto y que después el libro como tal cambie o que el usuario como tal cambie. No, no. Yo ya trabajo con esa entidad y cuando yo antes, ahora tenía toda esta búsqueda, que si queréis, hasta la ponemos por aquí. Digo, vale, el loan book antes tenía que buscar entre todos los libros, pero yo ahora ya no quiero hacer esa búsqueda. Yo ya tengo que saber cuál es el libro, entonces yo ya podría hacer lo siguiente. Sin más, este for me lo puedo cargar. Y lo que tengo que acabar controlando, ya que yo ya accedo directamente al libro, ya es, hey, si el libro, las copias son mayores que cero, para mí esto ya es perfecto. Y si yo las copias ya son mayores que cero, ¿qué hago con esto? Yo ya le puedo restar una copia aquí, ya está. Y ahora aquí, si lo quiero añadir, ¿qué tendría que acabar haciendo? Bueno, ahora aquí podríamos tener otro objeto más que fuera el préstamo y que esto fuera... Me da igual. Aquí, como ya estoy llegando a una clase que solo va a encargarse de gestionar los préstamos, y quizás yo no trabajo con préstamos por fuera, pues igual yo puedo hacer lo mismo. Y me sigo guardando aquí mi estructura. Tengo por aquí Loans, y en realidad lo único que yo voy a hacer aquí es guardar el ID del usuario, que si recordáis simplemente era ID, user.id, y el booktitle era el libro y el título. Yo ya he reducido un poco todo lo que antes tenía que hacer, y ya tengo un control que la única responsabilidad de Loan es trabajar con préstamos. El libro, el usuario, está por fuera. Más de lo mismo, en este caso, retornar el libro. Volvemos a lo mismo. Ahora aquí tengo que retornar. ¿Qué tengo que hacer? Aquí me lo copio para que veáis cómo lo modifico. Ahora aquí sí que tendría que buscar en estos préstamos. Pero el usuario, este user.id booktitle, lo acabaría convirtiendo en el usuario del libro. Ya no en esos campos concretos, el user.id y el book.title. La responsabilidad de esta clase ya no es gestionar el libro. El libro lo gestiona la clase libro. Usuario ya lo gestiona la clase usuario. Por eso aquí ya me lo puedo cargar y ahora nos dice, ah, vale, ¿y cómo hago esto? Tengo que buscar el libro, eliminarlo, no sé qué, aumentar las copias. No, no, no. Yo vengo por aquí, voy al libro, voy a sus copias y aquí le incremento una. Y ya lo último que nos faltaba era retornar que quizás esto se había hecho correctamente. Imagínate, ya está. Una clase lo hago. Pero aún nos queda lo más difícil, que es cómo queda la clase library que tenemos aquí. Que antes se encargaba de gestionar, pues parece que hasta todo por separado, no sé qué. Vale, vamos a copiarnos toda la clase library. Vamos a volverla a pegar por aquí y vamos a ver ahora cómo tendríamos que trabajar con la nueva clase library. ¿Tiene que gestionar libros? Sí, pero ¿cómo los va a gestionar? Con la clase libros. ¿Tiene que gestionar uses? Sí, pero ¿qué va a gestionar? ¿Una estructura que se crea ella? No. ¿Tiene que gestionar estos préstamos? En realidad ya tenemos algo que se encarga de gestionar los préstamos. Inicializo esta clase que ya es inteligente. Ok, ¿añadimos el libro? Sí, el title, el autor, las copias o lo que sea. ¿Pero qué va a hacer con esto? O en realidad con esto le podríamos decir, no, para mí lo único que tienes que hacer es pasarme un libro. Y yo en books ya guardaré mi libro. Se acabó. Y si quiero añadir un usuario, perfecto, pásame el usuario. Y yo en users lo que voy a guardar es un usuario. ¿Y si yo ahora aquí lo que quiero es alquilar el libro, lo que fuera, no sé qué? Claro, sería muy difícil hacer todo esto. Vamos, más de lo mismo. Vengo por aquí. ¿Tengo un servicio que sea capaz de acabar encontrando todo esto? Pues sí, pero primero tengo que encontrar los usuarios. Después tengo que encontrar el libro. Vale, pues primero voy a pasar por aquí el user con el que igual yo quiero acabar trabajando. Y después yo le voy a pasar por aquí pues el libro que igual yo quiero acabar alquilando en este caso. O que en este caso igual lo le pasamos al usuario. Que lo que le estamos pasando únicamente es el user ID. Que lo queremos hacer como antes. User ID y book title. No pasaría nada. En realidad lo podríamos hasta limitar. Porque ya tendríamos que ser capaces nosotros de encontrar el usuario dentro de nuestros usuarios. ¿Cómo lo acabaríamos encontrando? Bueno, esto lo voy a hacer aquí como muy rápido por no haceros un for. Ya digo, esto no es una clase de Python ni mucho menos. Entonces podríamos hacer un find, un search, operaciones de orden superior, lo que sea. Bueno, aquí una manera también de hacerlo sería simplemente buscar el usuario. Esto lo voy a hacer con una operación generadora. Pero que tampoco le hagáis mucho caso. Lo que tendríamos que hacer es buscar los usuarios en estos usuarios. Si al final este usuario lo que acabamos encontrando es que el usuario, un punto, el ID del usuario. Que el ID del usuario lo teníamos por aquí. Donde estaba era punto ID. Es igual a el user ID que le estamos pasando por aquí. Con esto podríamos buscar que encontrara algo o si no, que nos dijera que no ha encontrado nada. Entonces para eso lo intentamos hacer de esta forma. ¿Qué significa este next que le estoy poniendo yo por aquí? Este es un, no sé cómo traducirlo. Compresión de generador. Eso por un lado. Esta expresión generadora. Y el next, esta función next lo que hace es tomar la iteración si se cumple. Y si no, darnos un valor por defecto hasta que encuentra algo. El valor por defecto es que, por ejemplo, si no encuentra nada le decimos, pues mira, retorna a non. Entonces aquí empezaría a buscar en todos los usuarios hasta uno que encaje con esto. Y si no, retornaría a non. Entonces esta sería como una operación también de búsqueda, en cierto modo. Que esto, hay operaciones de orden superior, que ya tienen algunos sistemas, lo que sea. Y lo mismo que podríamos hacer es con los libros. Que os lo hago también rápido. Que en este caso lo que buscaríamos sería el title del libro. Y me lo guardaría en un título. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Si en realidad hemos encontrado un libro y un usuario, if user and no title, por aquí, book, user and book, significa que hemos encontrado, es decir, que nuestra librería lo tiene. Y para eso, ¿qué haríamos? Ah, claro, ahora ya podríamos acabar retornando el libro o lo que fuera. Vale, pues para eso le puedo hacer un return. Y ahora, ¿cómo somos capaces de trabajar con el sistema de préstamos? Antes el sistema de préstamos también lo teníamos en la propia librería, pero ahora lo hemos sacado para afuera. Entonces yo le puedo decir que ahora me voy a estos préstamos y en este caso ya me voy a ir a la operación de buscar este libro. ¿Dónde está? Lo and book. ¿Y qué tenía este lo and book? Teníamos que pasarle el user ID, el book title o lo que fuera. Hicimos, ah, ostras, para, para. Claro, necesitamos user ID, book title. Ok, se lo podríamos acabar pasando. ¿O qué podríamos acabar haciendo? Que simplemente este lo and book que vemos por aquí, que hemos montado aquí, recibiera el usuario y el libro. Y que se encargara el de buscarlo. ¿Veis lo que estamos haciendo ahora aquí? Esto sería mucho más fácil. Es decir que, para mí, yo podría acabar evitando hasta crear esta parte. Y decir, mira, user ID, book, las copias. Lo intentamos simplificar. ¿Le puedo acabar diciendo que le pasamos hasta menos cosas? Bueno, lo podríamos hacer como nos diera la gana. Bueno, aquí lo único que hacemos es comprobar primero que por lo menos estén en nuestro sistema. Sin más. Yo vengo aquí y se lo paso. El user y el book. Y este user y book, vemos que ya es capaz, por un lado, de asociarlo. Como a él le dé la gana. Me da igual si fuera con un campo o con otro campo, que lo haga él por dentro. ¿Veis? Entonces, ahora yo, esto mismo, a la hora de retornarlo también, podría hacer algo muy parecido. Podría hacer este return y ahora, si no existiera, le digo que es false. ¿Vale? Ya tenemos implementada esta opción. Vale, vamos a hacerlo ahora aquí con esta parte. Tenemos que buscar. ¿Vemos esto? No, ya no tenemos que buscar. En realidad, tenemos que buscar en nuestro sistema. ¿Qué tenemos en nuestro sistema? Si en realidad, lo que vamos a acabar encontrando es el user ID y el user title. Más de lo mismo. ¿Esto lo podríamos acabar centralizando en otra operación? Por supuesto que también lo podríamos acabar haciendo. Si quisiéramos crear otra operación para hacer solo la búsqueda. Pero bueno, simplemente para que lo entendáis muy rápido. Y si yo ahora me vengo por aquí, haríamos más de lo mismo. Si existe, en realidad, ahora nuestro servicio, lo que tendría es la posibilidad de retornar el libro. ¿Y cómo lo retorna? Con el usuario y el libro. Y si no, retornaba aquí un false o lo que fuera. ¿Vale? Entonces, vemos cómo hemos empezado a separar responsabilidades. Primera responsabilidad. Teníamos libros y usuarios. Que ahora son totalmente independientes. Pero también teníamos ese servicio de préstamo. Perfecto. Él hace lo que tiene que hacer. Libros, solo gestiona libros. Usuario, solo gestiona usuarios. Préstamos, solo gestiona préstamos. Librería, solo gestiona la gestión de la librería. Pero, con cómo está definido un libro, con cómo está definido un usuario y con cómo le da la gana al servicio de préstamos de funcionar. Sin que a nosotros nos importe. ¿Ok? Y ya digo, esto podría salir también por operaciones. Una operación que fuera buscar el usuario, otra operación que fuera buscar el libro. Os lo dejo aquí bien, de alguna forma, representado para que no os confundan. Veáis que hay como una búsqueda. Pero, porque lo que necesitamos es cumplir el criterio del servicio, que aquí tengo un error, de préstamo. Loans.lo que sea. Loans.lo que sea. ¿Ok? Esto es una forma de refactorizar prácticamente todo lo que ya teníamos. Que esto, incluso si lo queremos poner hasta un poquito mejor, loans.service, para que entendamos que es el servicio de préstamo. Que ya se encarga de gestionar su lógica. Esto nos ha simplificado muchísimo cómo funciona la librería y ha ido soltando responsabilidades para cada una de las entidades. Entender que esto no es súper fácil de comprender de primeras. Que esto es con práctica y esto es analizando mucho el cuáles son estas responsabilidades, cómo lo puedo separar. Y si yo ahora tuviera que tocar aquí, ¿estaría afectando a estas clases? ¿Aún podrían existir más responsabilidades dentro de esto? Por supuesto. Entonces, ahora sí que librería gestiona librería, préstamos gestiona préstamos y libro y usuario. En realidad, solo gestiona la representación del libro y ya está. Es complicado. Y sé que de primeras asusta. Pero pensar que aquí ya estamos hablando de cómo crear un código respetable. ¿Ok? Esa es un poquito la idea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!